Diagnóstico de los pólipos ¿Cómo se descubren los pólipos del colon? Que son peligrosísimos ¿Por qué? Porque no producen síntomas en la mayoría de las veces Y ahí es donde está el peligro La gente no tiene idea que el tumor o pólipo está creciendo No tiene ni idea en qué momento se formó En la mucosa intestinal Lo que sí se puede saber es si uno tiene estreñimiento o no Si uno tiene un hábito de evacuación correcto y adecuado Eso sí lo puede saber uno Y uno también puede saber si toma fibra Uno puede saber también Si come vegetales, si toma agua Si fuma Si toma alcohol todos los fines de semana O si es consumidor de mucha proteína animal Eso es muy importante Los pólipos son tumores Que se forman en la mucosa intestinal O en cualquier otra mucosa Porque también los tenemos en el cervix, en el útero En la nariz, los tenemos en la vesícula En muchas partes del cuerpo Pero yo estoy hablando de los pólipos más peligrosos Que son los pólipos del colon Que son tumores premalignos Y mucha gente no sabe Un pólipo es un tumor precanceroso Una lesión premaligna El 99% de estos tumores Muchas veces no producen síntomas Ahí es donde está el gran peligro Porque nunca sabemos en qué momento se forman Y en qué momento están creciendo La única manera de diagnosticarlos Es con colonoscopia Es el estudio del colon a través de una cámara Con una fibra óptica Un colonoscopia Así que Nosotros podemos sospechar que lo tenemos Porque sufrimos de estreñimiento Por ejemplo Porque tenemos dificultad para evacuar Porque no evacuamos todos los días Tenemos hábitos de evacuación incorrectos Tenemos una mala eliminación de toxinas Podemos sospechar que podemos tener un pólipo Y si pasamos de 50 años También ya es tiempo suficiente Para haber probablemente creado Un crecimiento De pólipos Así que lo más importante es consumir fibra Compre la fibra del doctor Alejandro Segebre Yo prevengo el crecimiento de pólipos A través de la fibra La fibra es anticancerígena Especialmente el musílabo Todo tipo de fibra buena Pero el musílabo Que tiene la capacidad de absorber agua 300% Infla el bolo fecal Y arrastra la materia fecal ¿Producen síntomas en los pólipos? La mayoría de las veces no ¿Sabemos cuándo están creciendo? La mayoría de las veces no ¿Sabemos cuándo se van a malignizar? No Solamente donde ya sentimos que está el problema El dolor El punzamiento La perforación El sangrado Nos hacemos una colonoscopia y nos damos cuenta De que perforó el intestino De que ya se volvió cancerígeno Y a veces Ya es muy tarde Entonces es una enfermedad 100% prevenible Es lo que yo quiero que sepan Tome la fibra del doctor Alejandro Segebre todo el tiempo Cómase de 8 a 10 porciones de frutas 2 a 3 porciones de vegetales al día Cómase 20 a 30 limones diarios el zumo 8 a 10 vasos de agua con bicarbonato Coma mucho vegetal, mucha fruta No fuma y no tome alcohol Acuérdense que el 99% de los cánceres de colon O cáncer colorectal Provienen de un pólipo del colon Es frecuente Esta patología es frecuente Y está dada por falta de fibra Por estreñimiento Por tener un colon tóxico Y eso Ese colon tóxico te crea un terreno canceroso Ya sabes Crear un terreno canceroso con alcohol Con cigarrillo Sin comer frutas Sin comer vegetales Sin tomar agua Sin hacer ejercicio Comiendo mucho embutido Y mucha proteína en animal Y mucha comida chatarra Ya sabes que los pólipos La única manera de detectarlos Es con una colonoscopia Estos tumores del colon Son pediculados Porque tienen patica O sin patica Que se les conoce con el nombre de césiles Césiles que no tienen patica Y con patica que son pediculados Es una bomba de tiempo Es una granada que tenemos en el intestino En cualquier momento Se puede malignizar Así que suscríbanse a mi canal Tengan el conocimiento De los pólipos del colon Que son peligrosos Son lesiones premalignas Son lesiones tumorales Toca estar pendiente Todo el tiempo Tener un sumo cuidado ¿Por qué? Porque uno nunca sabe Cuando se van a malignizar Ellas son Traicioneros Esos pólipos son traicioneros Uno nunca sabe Aquí a esta consulta Ha llegado mucha gente Que se ha muerto Por estos pólipos Así que no sea usted Otra víctima más Y esto es una enfermedad 100% prevenible Así que por favor Suscríbase a mi canal de YouTube Comparta estos videos No sea egoísta Ayudemos al prójimo Ya que la gastroenterología moderna No lo está haciendo Ayudemos a nuestro prójimo Suscribiéndonos Al canal del Dr. Alejandro Segebre Y compartiendo todos sus 700 videos Con todos nuestros amigos Las personas tienen que tener El conocimiento sobre los pólipos Esto puede matar a cualquier persona Se puede evitar una muerte pendeja Así que ya saben Se los dice el Rey del Colón Llamen 373-8521 300-390-6262 Llama ¿Qué esperas? Compra la fibra del Dr. Alejandro Segebre Pero muévete Haz algo por tu salud Los pólipos Son 100% prevenibles No te dejes sorprender Se despide de ustedes El Rey del Colón El Dr. Alejandro Segebre El Dr. Alejandro Segebre Gracias.